La inflación aún no cede lo necesario como para ignorarla. Mientras ello pasa, lo importante es cuidar los ingresos y para ello les tenemos consejos básicos. La inflación o el aumento en el costo de vida que se da por el incremento generalizado de los precios de varios productos golpea el poder adquisitivo de los hogares, por lo que es recomendable seguir los siguientes consejos para proteger sus ingresos. Revise su presupuesto para visualizar posibles gastos innecesarios. Ahorre en fondos de inversión confiables que le generen algo de rentabilidad. No compre productos a más de una cuota con la tarjeta de crédito, pues terminará pagando un valor más alto si se suman los intereses. Y por último, otro consejo para manejar los efectos de la inflación en sus finanzas personales es evitar endeudarse y planificar correctamente sus gastos.